Poder hacer el tiempo, regresar el tiempo y encontrar en qué momento es... Carisa de León ya está harta de los malos comentarios hacia su persona y ahora sale a defenderse. La esposa de Javier Ortiz da nuevos detalles al respecto y asegura que lo que más quisiera es regresar el tiempo para evitar que Javier Ortiz hubiera tomado su decisión, la cual lo llevó a irse de este mundo. A través de una pequeña entrevista con el programa de primera mano, primero Carisa comenta que cuando pasó el percance de Javier en motocicleta, ellos no estaban juntos, ya que en ese momento les había pasado algo muy lamentable, ellos habían perdido un bebé. A tan solo cuatro meses de embarazo ellos lo perdieron. La relación entre ambos estaba muy inestable, pero cuando ella se entera de lo que le pasó a Javier en motocicleta, ella le dice que regrese a la casa, que ella lo va a cuidar y tan buenos fueron sus cuidados que nació su pequeño hijo Javi. Acerca de todas las críticas y los comentarios que ha recibido en su contra, Carisa confirma que es porque el público quería muchísimo a Javier, y es cuando ella dice que desearía regresar el tiempo, mencionando... Que el público lo quería mucho, y que ellos también quieran encontrar una causa, que están enojados. Yo sé porque yo misma lo he sentido, yo también siento coraje, yo también quisiera poder hacer el tiempo, regresar el tiempo y encontrar en qué momento esto sucedió. O sea, ese momento clave donde se pudo haber detenido esto. Carisa comenta que ella comprende totalmente al público, ya que ella ha pasado por situaciones similares, en las cuales uno tiene tanto enojo, que simplemente le tienes que echar la culpa a alguien. Y acerca de esto, agrega... Yo entiendo que cuando la gente me escribe esos mensajes de odio, porque si me han llegado muchos... No es hacia mí, es hacia el dolor de lo que perdieron. Como te lo comentaba anteriormente, Carisa sabe que el público quiere encontrar al malo del cuento, y terminar con él. Lamentablemente en esta situación de Javier Ortiz, la agarraron a ella. Más que nada porque ella ya tenía un antecedente, en donde Javier anunciaba que ella era la mala de la historia. Carisa cuenta que estos momentos han sido extremadamente difíciles para ella, pero que tiene que ser fuerte, que tiene que estar ahí, para su hijo Javi. Además de que contó que actualmente ella está yendo a terapia. Carisa también le quiso dar un mensaje al público en general, en el cual pide respeto para ella, para su hijo y para toda su familia. Y este mensaje dice así... Por favor, por respeto a mi hijo, y por respeto a la memoria de mi marido, que ya no está con nosotros. Si nos pudieran dar un espacio para poder sufrir el duelo, sin tener que estarnos defendiendo... En esta entrevista Carisa de León también habla acerca de Sergio Mayer. En un momento se había mencionado que el actor les había ofrecido ayuda económica a la familia, pero Carisa comenta que eso nunca sucedió, que sobre una ayuda económica Sergio Mayer nunca le ha dicho nada. Pero el también político sí hizo esto. No, nunca hemos hablado de eso, pero lo que sí es que él ha estado muy pendiente de Javi. Le habla por teléfono, le pregunta cómo está, un seguimiento muy constante. Para finalizar con su entrevista, Carisa dijo que Javier Ortiz siempre le mencionaba que Sergio Mayer era un excelente papá, y que ahora, en estos momentos tan difíciles, él tiene mucha facilidad para conectar con Javi, cosa que le agradece mucho. ¿Tú qué opinas de esto? Ya sabes que a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Carisa? ¿Crees que a ella efectivamente le gustaría regresar el tiempo para evitar que Javier tomara esa decisión? ¿O solo lo está diciendo para tratar de defenderse? Y que así el público ya no le esté enviando mensajes llenos de críticas. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.